y bueno bueno mira lo hacemos este que no habíamos hecho el pacífico no con este o esperando a que guacú termine esto con que era con los gatillos ah vale que es que no faltaban jugadores y no iba 0 a 100 en 2 con 100 años a ver cómo frena bueno no frena mal se va un poquito ahí está la primera ambulancia de hoy bienvenida el de los puentecitos ya me acuerdo de éste a mí no fuera pero 30 segundos la derecha 1 no era una 1 como tal la derecha levanta con rasante levanta 50 izquierda 4 no has dicho ay estaba haciendo yo lo mismo pero antes de la derecha 1 eh 60 izquierda 4 para rasante hacia derecha 3 si 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 era como un acantilado así si 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 ay ay 70 la que es salvada por los pelos izquierda 4 corta 40 1 izquierda 5 mediana 40 por 10 no se ve derecha 4 30 derecha 2 corta 50 derecha 6 con rasante larga lo que vemos de la delantera tiré al despleno de mano y se quedan clavados 50 100 100 cierra horquilla abierta izquierda 50 rasante 80 ambulancia ambulancia toma ya si ambulancia 25 segundos ay madre mía hayan sido cuantos yo he tirado yo he tirado de mano y me he quedado clavado ay no me he enterado ya está me he quedado aquí 70 yo le veo en movimiento izquierda 5 para derecha levanta y yo estoy comiendo un poco de coraje o la valla el elijón la valla bueno la valla la cerca de la cerca de madera pero si no tiene fuerza esto vamos dale dale vamos vamos no izquierda 4 corta con rasante 100 izquierda 4 corta para derecha se abre 40 nada se hace bien me acabo de librar por los perros de una penalización de 5 segunditos para izquierda 6 60 la pista levanta izquierda 6 para rasante derecha 2 ya se abre mediana y izquierda levanta los pasos bueno me cojo los otros hacia izquierda 3 corta con rasante 30 derecha 4 para izquierda levanta para derecha 4 corta hacia rasante 30 izquierda 6 mediana levanta 40 oh los tronquitos cuidado con los pinchazos para derecha 3 corta para derecha 2 corta 70 pero donde esta la escuadra izquierda desgraciado izquierda 5 hacia derecha 2 para izquierda 2 ha tocado un eso mentiroso para derecha 2 para izquierda 3 corta para rasante para izquierda 6 para derecha 6 se levanta mucho hacia derecha 2 30 izquierda 2 tarde 50 palito lo que es mientras no te hayan cazos la penalización a derecha levanta para escuadra izquierda 30 a derecha levanta para izquierda 30 que más general la zona esta de los pinchazos derecha 6 corta 40 ahí anda rasante 6 corta 40 un poco recogido izquierda 5 con rasante 1 tengo que tirar de freno de mano porque no gira en 60 derecha 4 con rasante si, si hay que tirar de él si, si hay que tirar de él cuidado derecha con rasante para izquierda 1 se abre 30 a izquierda levanta para derecha 6 hacia izquierda 2 40 levanta izquierda 6 porquilla derecha ya con rasante Se abre, por dentro Me acabo de marcar un alto rueda Rasante Para izquierda levanta, 40 Derecha, 4, cortar, se abre Hacia izquierda, 4 con rasante Para izquierda, 2, cortar, hacia rasante, 30 Derecha, 3, tarde, se abre, 130 A dos ruedas también ¿Izquierda, 2, cortar, hacia rasante, para derecha, 90 Me parece que era una de derecha, que había afición por ahí Sí, sí Bueno, cogió la pared y me ha levantado Sí, sí, exacto, eso es Y de la culpa, a dos ruedas A ver, que tampoco se pierde tiempo, pero hostias Meta Ay, giro Ay, clavao Joder, con las manos, tu tanda Este es el tracker Uy, uy, uy Uy, no Ese palo era duro, eh Si le llegas a enganchar Ahora voy a ver a Almu A ver a Almu Bueno, Almu está ya candidat Sí Mi hermano, al que se come la meta Vamos, vamos A ver Y por último, Santi Venga, Santi Bien, bien Ostras, ¿te han sancionado mucho? ¿Aba, aquí no? Ah A mí sí Bueno, a mí 30, pero Hola, sí, sí, 56 Bueno, vamos, vamos A ver Empieza en 160 Buena suerte Yo, mientras no pinche Más 5 4 Ayer, de repuesto No Ya, 160 Ay, dije, pero estoy seguido Sí Mira, ahí veo una linda ambulancia O cocho, lo que sea eso Lo que fuera Esta vez no me lo he comido Para que fuera a ocurrirse No me lo hemos comido Voy a frenar Pues menos mal que he frenado Ala, ala, ala Pues me lo he comido En la curva Sí, yo he dicho Voy a frenar Y he dicho Menos mal que he frenado Yo he ido dando botes Por el campo No se me va arriba La escoda izquierda Me he tomado el vértice Y he pegado un bote No, no se ve Ostras Era la derecha Cuarenta Izquierda, cuatro Vaya Hacia derecha, seis Con rasante Levanta Cuarenta Escuadra derecha Corta Para izquierda Cuatro Se cierra Para derecha Tres Corta Sesenta Izquierda, tres Corta Sesenta Izquierda, tres Izquierda, cuatro Mediana Se abre Y se cierra Para derecha Uno Corta Cincuenta Escuadra, izquierda Más ocho Más diez Bueno No puedo decir No puedo decir Que estoy teniendo despacio Para derecha Uno Se abre Cuarenta Izquierda, dos Se cierra mucho Para derecha Levanta Ochenta Izquierda, seis Con rasante Para derecha Seis Cortar Noventa Cortar, sí Va a cortar Quintu te diga Salto Con fuente Cuarenta Izquierda Cuenta Salto Con fuente Sí, pero se hace bien Yo he frenado Pero se podía hacer Se podía hacer A pie Pie a tabla O el fuente Pie a tabla A la tabla Del puente Mondongos No Se hace Se hace A la escuadra A ver si Madre mía Madre mía Cortando césped Yo también No te creas No te creas O el último Mondongo Besa Supercampo Mondongo Ahora lo he pasado Yo también Madre mía Madre mía La podadora La podadora Más 17 Más 17 Más 20 120 Levanta Izquierda 6 Para derecha Tres tarde 40 Izquierda 6 Cortar Joder Joder No te creas No te creas No te creas Adiós Piñazo Piñazo Es que dice 6 Y madre mía Nada Pero que se ha pasado Que me he salido fuera Porque dice izquierda 6 Y es una Y padecía 2 Vamos ¿Qué otra cosa? Levanta 90 No me ha penalizado Pero hasta que he subido Se cierra Ah vale Ya se cual es En la que yo En la que yo He hecho La podadora Acabo de dar Una horquilla fatal Derecha 3 Tarde Se cierra Ponemos los patados De chinto Eso es lo que mola Os atajo Te cierra Te cierra Te cierra Con rasante Básicamente O frenas O te vas Izquierda Con rasante Para giro A horquilla Inquieta 80 Derecha 6 Muy larga 40 Izquierda 4 Corta Por dentro Para izquierda Con ras Grande Para derecha Levanta 80 Más 31 Madre Izquierda 6 30 Derecha 3 Corta Para izquierda 3 Corta 70 Wow 1 8 Para izquierda 4 Mediana 60 No sé Que he liado Por ahí Derecha 3 Tarde Se abre Para rasante 30 Rasante Para izquierda 4 Se cierra Por Baden Hacia derecha 4 Para izquierda Con rasante Joder Pues sí que te saco ¿Eh? Sí Porque yo lo he pasado Un rato A izquierda Levanta Hacia izquierda 3 Corta Para derecha 5 80 Derecha 6 Mediana Se cierra Para izquierda 3 Se cierra Mucho Hacia derecha 2 Corta 50 A meta A dos ruedas Así se entra 70 Izquierda 2 Cortar 30 Esto de tener que llegar al final Y meter el frenazo Y clavarlo Derecha A ver Este es Y hermano A ver A drunken Que salto Peor Tendré cuidado Con la última curva Que es traccionera Uuuuh Izquierda 3 Cortar 30 Derecha 2 60 Se tronco de ayuda A ver A ver La meta La meta Uuuuh Pues hemos entrado Todos iguales Ya a ver Yo tengo penalizaciones Ah no Falta uno Por entrar No está Ante Por llevar el coche Muy nuevo Por lo menos Por la parte de atrás Sí, sí, sí Lo tiene muy Muy bien Adiós Ahí va A todos ¿Os ha pasado eso? A mí no Yo me he ido Hacia el otro lado Te da tiempo A cambiar Y a otro ¿Nos escuchas? Cambio de gastro Rápido Joder, la almoha Ha quedado A más de 3 minutos Claro ¿Con cuánto se da? 56 más 30 Pues toma ya A mí me da Que la almoha Estrellita no sube Queda tercera Al final Mal Sí Por poco Sí La almoha Ha quedado A dos días Y una noche Dos días Y una noche 19 días Casi 500 noches